Tráfico ZMG y Hazamotos, distribuidor Kawasaki presentan el reporte vial. En este momento se presenta tráfico intenso en Acueducto Luis Donaldo Colosio, a partir de Pablo Neruda hasta Plaza Acueducto rumbo a Peripérico, al igual que Naciones Unidas, desde Ceja de la Barranca hasta Ramón Valle Inclán hacia el poniente. En condiciones similares, Avenida México desde Los Pinos hasta Los Cubos rumbo a Cloutier, al igual que Calle Libra, desde Inglaterra hasta Paseo Lomas Altas en ambos sentidos, debido a la gran afluencia de cada lunes al Templo de San Nicolás. Avenida Patre muestra buen avance desde Écado Queiroz hasta Guadalupe en ambos sentidos, por lo que representa una buena opción para circular por la zona. La temperatura es de 16 grados centígrados. Recuerda utilizar siempre el cinturón de seguridad, reportó José Pablo Quiñones. Este reporte fue traído usted por cortesía de Hazamotos, distribuidor Kawasaki en Jalisco.